Pero que forma rara de querer tienes tu Que forma rara de querer He descubierto que no tienes corazón Que tus caricias fueron una maldición Que trajo a mí El manforrendo sufrimiento Que forma rara tienes de agradecer Los sacrificios que he pasado por querer Darte la vida que soñaste en tu niñez Fui sin ti hacer que tú no vuela y te sé Y me engañaste sin motivo y sin razón Sacrificaste en mi vida la ilusión Solo te queda salir de mi corazón Y que te perdone Dios si es que me desesperto Música Mujeres como tú La tienes que pagar Nadie se burla de nadie Eres esa burla verdad Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Esa es la triste realidad Esa es la triste realidad Y yo me muero a saber que tú tienes Forma rara de pensar Tú eres como tú La tienes que pagar La tienes que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Por eso te digo Escucha mujer Oiga y ya tú no tienes valor Mujeres como tú La tienes que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Música Y que conmigo Mamita lo perdiste todo Y ahora como tú Te encuentras perdida Y que conmigo Tú quieres volver Eres como tú Equivocada La tienes que pagar La tuve Nadie se burla de nadie Eres esa pura verdad Música Síguele, 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 síguele Música 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 Tú no tienes corazón Esa es la pura verdad Un horrible sufrimiento Esa es la pura verdad Nadie, 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 nadie se burla de mí Esa es la pura verdad Ay, tu amor ya no me interesa Esa es la pura verdad Solo te queda salir de mi corazón Esa es la pura verdad Contigo yo conocí el dolor Esa es la pura verdad Y que jugaste conmigo, cariño Esa es la pura verdad La calidad que se distingue Sensación Láser Música Música ¡Gracias!